Ya está grabando. ¿Y la perrita de quién es? ¿Ya se reconoció al dueño? ¿Sí se sabe quién es? Ah, bueno. Se la entregamos bañadita, pero con la condición de que la respete, la cuide y la ame. Y no la vuelva a dejar botar. No, no se le puede entregar. No, no se le puede entregar. Bueno, parece que está embarazada. ¿Qué le va a volver a hacer eso? Mi amor, saca el trapito, bebé linda. ¿Le gustó el trapito? Es el favorito. Bueno, al menos mojemos el trapo que se me sepa rico. Ya, bebecita, ya. Bueno, ahora jornada del chapú. ¿Quién es el chapucero aquí? Mi primo. Y se ha hecho un chapucero, entonces ya está mojado. Échale. Cuidado con las orejas. Mire un masaje. A ver, un aguatero aquí, por favor. Agua, agua, échale agua. Pero suavecito. Sí, está embarazada. Sí, está embarazada. Échale, la llama igual a el colito principal. Listo. La cola. La cola colita. Muy bien, papitos. Venga, los baño. Ah, estos niños también tocan bañarlos. ¿Qué? Nos van a pegar una matada cuando lleguemos. También a mí. Ahora esta. Sí, ella se bañó por sí. Yo solo me bañé. Vea, mi amor, linda, tan linda la bebé. Linda, ¿cómo te sientes consentida? Me llego blanco. Consentida por todos. Hueso. Hueso. Chocu, chocu. Chocucito. Chocucito. Mira, acá está todavía la toalla. Toca ahí llenando estos tarros. Ya, apágalo. Chocucito. Chocucito. Chocucito.